Bueno, ahora en resumen, en resumen de Medio Oriente nos ponemos al habla con Adriano León, él es un atleta peruano y que hace megamaratones y está presentando un megamaratón por Palestina. Esto quiere decir que como nuestro compañero acá en Argentina, Enrique Granero, que también hace este tipo de maratones, ha surgido también este joven peruano. Te saludamos Adriano y te preguntamos por qué este megamaratón por Palestina. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Sí, este megamaratón nació como iniciativa de promover y que el mundo conozca sobre la realidad palestina. Porque por Occidente lo que se sabe de Palestina es muy poco y lo poco que se llega a saber, pues es transversado. Y mi manera de apoyar la causa y de aunar fuerzas a que esto cambie es esto, es juntando el deporte para llevar un mensaje de conciencia, de paz. Y que los palestinos la están pasando muy difícil, muy difícil, porque el mundo los está silenciando. El mundo está siendo cómplice del genocidio que ocurre allá en tierra ocupada. ¿En qué va a consistir esta acción por Palestina? ¿Cómo va a ser? ¿Vas a ir vos solo caminando? ¿Te acompañan personas? Cuéntanos. Ahora, por la dificultad de la pandemia, he preferido hacerlo solo en compañía de mi pareja que se encarga del tema logístico y una persona más que nos acompaña. Vamos a ser tres personas en total, vamos a ir acampando cada 30, 35 kilómetros, vamos a ir acampando y lo vamos a hacer en un lapso más o menos de 15 días. Van a ser 1.300 kilómetros y la cantidad a recorrer va a depender del estado de ánimo y el clima que nos acompaña el día. ¿Y qué actividades tenéis pensadas? ¿Vais a hablar con organizaciones, con movimientos sociales cuando llegáis a los lugares para contar la situación de Palestina? ¿O vais a hacer notas periodísticas? ¿Cómo es la idea de promocionar esto? Por lo pronto, aquí en Perú es muy complicado que nos tomen importancia solamente por el hecho de portar la bandera palestina. Por ejemplo, muchos medios de comunicación nos han dado la espalda por el simple hecho de llevar la bandera palestina. Te cuento que muchos grupos, incluso de televisión, de radio, se me han acercado. Pero una vez que yo les digo que es por la causa palestina, pues nos dicen un rotundo no. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es no tocar puertas de absolutamente nadie. El que nos quiera hacer alguna nota, el que se quiera acercar, es bienvenido. Nosotros no estamos cerrados absolutamente nada, pero que la prensa esté de nuestro lado. Y aquí en Perú es tema cerrado. No están con nosotros. En Perú, el grupo que apoya a Palestina es relativamente pequeño. ¿Cómo tenéis un grupo que hacéis actividades? ¿Cómo es el tema en Perú? Sí, nos juntamos con un grupo que maneja una chica llamada Claudia Liberati. Ella es de Perú y Palestina, un solo corazón. Hacemos actividades relacionadas a la causa palestina. Hacemos morales, hacemos reuniones, hacemos algún tipo de protesta. Siempre estamos activos en el tema de manifestar la causa. Y en esta ocasión vamos a hacer esta mega maratón. Pero este es uno de los tantos proyectos que se vienen a futuro. Hola Adriano, soy Carlos Aznares, de Programa También, y te quería preguntar, ¿cómo es la situación del sionismo en Perú? ¿Qué fuerza tiene? Supongo que como en todas partes de América Latina deben tener notoria influencia sobre los medios. Pero contanos un poquito. Aquí los medios de comunicación están muy empoderados al tema del sionismo. Son muy fuertes. Nos han dado la espalda, ni bien se enteraron que iba a portar la bandera palestina. Incluso te cuento como anécdota, este sería mi tercer viaje. El primer viaje fue desde Lima hasta la frontera con Colombia. Y el segundo viaje fue desde la frontera con Ecuador hasta la capital Lima. Fueron 1.200 kilómetros. Y en ese recorrido hasta me intentaron atropellar por el simple hecho de portar una bandera palestina. Y así han habido insultos, han habido intentos de acoso, muchas cosas simplemente por el hecho de portar la bandera palestina. Aquí los fanáticos que creen en la bendita tierra santa son muchísimos y los insultos, el acoso, el hostigamiento es muy fuerte por aquí. ¿Contás con el apoyo de... ¿Hay embajada palestina en Perú o no hay ningún representante? Sí, acá está la embajada del estado de Palestina en Perú, pero no tenemos ningún vínculo con ellos. No nos están apoyando, no nos están... Es uno de los tantos que nos da la espalda. Qué paradójico, ¿verdad? Que vos que te juzgás, porque la verdad que es bastante arriesgado plantearse una maratón de estas características, sobre todo por lo que contás, ¿verdad? Que me imagino que es tal cual, que te gritan, te insultan con total impunidad y que la embajada palestina no se moje en esto, no se comprometa en esto. Pero bueno, la diplomacia siempre va por otros lados. Lo importante es destacar que tu tarea es realmente necesaria, sobre todo por la visibilización que hay que darle a este tema, y decirte que podés contar con nosotros, incluso se me estaba ocurriendo, un poco al correr de la nota, que pudieras cada tanto hacer, podemos hacer alguna salida, nosotros salimos semanalmente, y que nos vayas comentando, bueno, detalles de cómo va yendo esta maratón y que nos mandes fotos también para ir publicando en los lugares que vas llegando, porque me parece que a mucha gente le va a interesar, le va a interesar esto, porque sobre todo es romper un molde, ¿verdad? El molde del miedo y de todo lo que implica siempre el sionismo, que presiona sobre distintas ciudades, países, así que me parece importante que mantengamos ese contacto, ¿no? Claro que sí, con todo gusto yo estoy presto para que se visibilice esto que vamos a hacer, y sobre todo la causa palestina. Así como te contaba anteriormente, no solo la embajada palestina nos da la espalda, sino toda la comunidad palestina. Te cuento que los que nos apoyan somos los latinos que estamos conscientes del abuso que sufren allá, pero es paradójico que los propios palestinos nos den la espalda, nos ningunean, nos menosprecian incluso, y eso también es parte de la lucha, llevar un mensaje también de conciencia y unidad entre los pueblos, que los palestinos, que los latinos estamos del lado de ellos, y que ellos también tienen que ponerle su parte, porque esto es por ellos, no es por mí, no es por nadie más, es por ellos, es por una causa tan necesaria que ellos gritan al mundo, pero al momento de que alguien va a luchar, pues omiten ayuda, y eso es para mí, a mi entender, una situación grave, que agudiza más el problema que ellos tienen, porque si hubiera unidad, si hubiera aunamiento de esto, otra sería la historia. Sí, vais a empezarlo este 12 de septiembre. Sí, este mismo 12 de septiembre. Empiezo a las 3 de la tarde, hora de Perú, voy a hacer un recorrido de aproximadamente 45 kilómetros. ¿Y hacia dónde vas? ¿Hacia qué punto estás, digamos, calculás que vas a llegar, más o menos, en el total, digo, del recorrido? Vamos a salir de un punto llamado San Miguel, y vamos a llegar hasta Chorrillos, que es toda la zona costera de Lima Metropolitana. Después ya, al día lunes, porque aquí los días domingos es orden de inamovilidad total. Nadie sale, nadie se mueve los días domingos, así que empezamos el día lunes. Y de ahí ya emprendemos el viaje hasta la frontera con Chile. El viaje va a ser desde Lima, capital, hasta la Tacna, que es la frontera con Chile. ¿Ese sería el punto máximo que llegaría? En este desafío, sí. Como término de esta primera etapa, vamos a terminar en Chile, y después, en la época del verano, vamos a ir a Uruguay a hacer lo mismo. Vamos a darle el cruce a Uruguay. Después, en el cambio de clima, vamos a ir a Paraguay, haciendo lo mismo, y después vamos a evaluar si vamos a Argentina o a Chile. Bueno, aquí estaremos replicando, y yo creo que hay que darle más visibilidad a este megamaratón, porque a lo mejor es eso, que no tiene la suficiente publicidad como para que otras personas palestinas les llegue esta militancia vuestra, de tuya y de tu compañera. ¿Cómo se llama tu compañera? Oye, es Paola Berrío. Paola. Mi incansable compañera. Bien, bueno, pues Paola y Adriano, felicitaciones por esta actividad, y no piensen que es menor llevar la bandera palestina. La bandera palestina es llevar la lucha de todo un pueblo, es llevar la lucha de todas esas mujeres, ancianos, niños, niñas, jóvenes, palestinos y palestinas, que están dando su vida para resistir en su tierra y para que no se la rebaten. No es menor llevar una bandera palestina. Les felicitamos desde Resumen Latinoamericano, y vamos a intentar hacer este lazo de unión y publicar también en nuestras redes vuestro camino. Muchísimas gracias. No, con gusto, con gusto. Mi invitación siempre será esa, tratar de llevar un mensaje conciliador, un mensaje de paz, pero a la vez directo.